Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suleika Garza rompe el silencio y asegura que los señalamientos en su contra han afectado a su familia. Recientemente, la novia de Sammy Pérez señaló que la salud de su familia ha resultado muy afectada. Luego del fallecimiento de Sammy Pérez, Suleika Garza, quien fuese pareja sentimental del actor, ha sido constantemente atacada, luego de que los familiares del comediante afirmaran que sus cuentas bancarias estaban en cero. Por lo que durante una entrevista con el programa de primera mano, Garza narró de qué manera las acusaciones de los sobrinos del comediante han afectado en su vida personal y a los familiares con quien convive. Mis hijos han salido muy afectados de todo esto, especialmente mi hija. Hace poco se me desmayó, tiene arritmia cardíaca y está un poco malita de su corazón. Hace unos días se me quería quitar la vida. Todo por lo que decían, ella es muy depresiva, contó la expareja del comediante. Suleika agregó que alguien filtró la dirección de su domicilio y que debido a esto, cada vez que sale de su hogar, la gente la critica e insulta. Esta situación también la han vivido sus padres, quienes según su testimonio han presentado un estado de salud débil como consecuencia de los ataques por parte de ajenos. Dieron la dirección, no sé quién, y tomaron fotos de la casa de mis padres. Yo a la calle no puedo salir porque la gente me dice de cosas. A mi hija le dicen de cosas. Y si yo continúo con todo esto, se va a seguir más y mi hija se va a afectar más. Dijo Garza. A mi papá se le subió hasta el tope la presión. Ha estado un poco mal de su presión y la diabetes. A veces digo, por ellos es lo único que no quisiera hablar. Los empiezan a ver, les empiezan a decir, y esto nunca va a parar. Sentenció la pareja del comediante. Los conductores del programa de revista aseguraron que Garza no quiso responder ante el cuestionamiento de si ella tomó o no el dinero, fruto del trabajo de Sammy Pérez. Cabe recordar que recientemente los sobrinos de Sammy Pérez aseguraron que después de tener acceso a dos de las cuentas de su tío, pudieron comprobar que no tenía fondos. Ya checamos dos bancos y efectivamente, esas dos cuentas están en ceros, pero aún falta una cuenta por revisar. Creemos que la única que no ha tocado es la de Grupo Televisa y estamos esperando la respuesta. Tristemente, esa mujer se aprovechó de mi tío. Comentó durante la entrevista. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!